A diferencia de lo que ocurre en Europa, que la media es del 8 o 9 por ciento. Bueno, pues en este próximo Consejo de Ministros, nosotros vamos a empezar a poner en marcha esa política de vivienda pública, de compromiso, para que los jóvenes de nuestro país puedan emanciparse a edades más jóvenes. Por supuesto, vamos a impulsar la vivienda pública en alquiler. La vivienda pública en alquiler. Pero también desde lo público podemos hacer que los jóvenes que quieran y las familias, no tan jóvenes, pero que quieran y tengan dificultades para poder acceder a una vivienda, lo puedan hacer a la hora de comprar una vivienda. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros vamos a poner en marcha, en eso que se llama el Banco Público, el Instituto de Crédito Oficial, esto se lo digo sobre todo a los jóvenes por si no estáis enterados, para que podáis poneros en marcha con ello a partir del próximo martes, vamos a poner esa línea de avales de dos mil millones de euros, dos mil millones de euros para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda.